Desde la mañana de este lunes 5 de agosto se encuentra en la ciudad de Montería la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello, donde instaló el 22º Seminario Regional de Derecho Disciplinario, que también tendrá programación para el martes en el Centro de Convenciones de la Ciudad, evento organizado por el Ente de Control. Cabello Blanco intervino en la conferencia El Derecho Disciplinario y la Procuraduría General de la Nación, dos activos de altísimo valor para la sociedad colombiana. Agenda académica que se complementó con ponencias de algunos de los delegados de la institución con aspectos relevantes del proceso en el Código General Disciplinario, perspectiva de género, entre otros. Estamos en Montería cerrando los ciclos de capacitación y formación para todos los servidores públicos y para los que trabajan en disciplinario. A los servidores públicos para que escuchen cómo es el Código Disciplinario y sepan qué es lo que uno debe hacer dentro del ejercicio de su función. Y para los que ejercen la función disciplinaria y los controles disciplinarios internos para que tengan más conocimiento y puedan ser mucho más ágil las investigaciones que tengan que hacer contra todos los servidores públicos. En esas estamos acá en Montería hoy. Al finalizar la jornada, la Procuradora sostendrá una mesa de trabajo con los personeros municipales para atender sus inquietudes y necesidades en su rol como representante del Ministerio Público. Para el segundo día de la visita regional, los temas de género, seguridad, convivencia ciudadana y la atención a mujeres víctimas de violencia serán atendidos en reunión con el gobernador y alcaldes del municipio de Córdoba. También estará con las mujeres rurales del departamento para explicarles los programas y recursos dispuestos por el Estado colombiano, entre ellos los financieros como recursos de regalías.